La actitud de Jesús, de acuerdo a Isaías 53, siglos antes, el profeta, el más resaltante, el más brillante de todos los profetas, exclama, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le desiemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, tus enfermedades y sufrió nuestros dolores, tus dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, tus rebeliones, molido por nuestros pecados, los tuyos, los míos. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, tus pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová, su Padre, nuestro Creador, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, afirma Isaías, yo le daré parte con los grandes, está parafraseando a Dios, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Las primeras tres palabras de Jesús nos sorprenden. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda, dirigida al ladrón colgado a su costado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera, lo que le expresa a María y a Juan, que tampoco sorprende. Pero la cuarta expresión nos introduce a un misterio. Mateo capítulo 27 dice, Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sería entre las once y las doce del mediodía cuando sucedieron estas cosas. Pero desde las doce y hasta las tres de la tarde hubo tinieblas. Tinieblas sobre la cruz y sobre la ciudad. Esto impuso silencio y temor sobre aquellos que alborotaban alrededor de la cruz. Duró tres horas y simbolizaba las tinieblas que cubrían el espíritu de Jesús. Es que no estaba sucediendo algo normal. En ese momento toda la naturaleza de Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Muy claramente lo explica Isaías en el capítulo 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Me asombra, me asombra. Aún el Padre en ese momento, aún el Padre apartó la mirada de su Hijo. Jesús le clama al Padre, ¿por qué me has desamparado? Es que en ese momento Jesús cargaba tus pecados y mis pecados. Lo que ninguna religión puede hacer, ni nuestras buenas obras pueden conseguir, Jesús lo logró por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Qué tal si oras conmigo? Si quieres cerrar tus ojos, si quieres levantar tus manos, repite conmigo, perdóname Señor, me arrepiento de mis pecados. Dios, reconozco que tu Hijo Jesús fue a la cruz por mí, ocupó mi lugar para satisfacer tu justicia. Perdóname Señor. Hoy entrego a Jesús mi vida, mi familia, mi futuro, yo y mi casa, te vamos a seguir Señor, con todo mi corazón. En el nombre de Jesús.